La musulmana enamorada del cristiano Tello. Tello y yo protagonizamos la historia de amor más famosa de este territorio, conocida como la leyenda de la veña de los enamorados. Una historia de amor prohibida. El amor. Un océano de invisibles orillas sin ninguna donde agarrarse. Si eres prudente, no nadarás en él. Pero yo no lo fui y me enamoré locamente de él. A pesar de que yo era la hija del gobernador y de que él era el prisionero de mi parte, soñábamos con una vida juntos. Un día, angustiada por el peligro al que siempre estábamos sometidos, decidimos organizar nuestra fuga. Yo lo tenía todo previsto. Había acordado con Tello en que él vendría a buscarme en los aposentos. Esa noche, yo esperaba ansiosa su llegada. Pero él, que tardaba demasiado. Y él tardaba demasiado. Y angustiada por tan dilatada espera, yo le repetía su nombre una y otra vez. Suplicaba a Aná misericordioso que le protegiera. Por fin llegó. Y escapamos de más demorado. La oscura noche nos ocultó bajo su manto de penumbra y de misterio. Y por primera vez sentí que el anhelo de una vida junto a Tello podía hacerse cumplir. Mas mi padre, alertado por los guardianes, pronto supo de la fuga. Y enfurecido ordenó nuestra mediana captura. Muy cerca ya de la peña que sepana, chidona de Antequera, escuchamos el tropel de los caballos. Y las voces de los soldados retumbaron en la madrugada. Apresuramos el paso, subimos a lo más alto de aquella peña. Sin aliento y cercados por los certeros. El tiempo se detuvo. Busqué su mirada y él recibió la mirada. Nos abrazamos. Como si fuera el último de los abrazos. Los primeros rayos del sol acariciaban nuestros cuerpos. Que ya eran uno solo. Decidimos que nuestro destino no sería vivir una vida separados. Y así, abrazados. Saltamos al vacío. Nuestros cuerpos fueron encontrados al pie de aquel risco frío. Pero nuestra historia de luz se hizo leyenda. Ahora, quedamos. Buenas tardes. Soy Isabel. La sirvienta, bueno, mejor dicho, era la sirvienta de don Cristóbal de Villar. Y es un honor para mí que nuestro señor alcalde ahora tome la palabra. Por favor, señor alcalde. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y bienvenida a todas las personas que congregamos hoy aquí en la Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera. Y en primer lugar ya tengo que felicitar a todas las personas responsables de tu historia. De la Fundación Red de Ciudad de Medio de Andalucía. Que tienen aquí en Antequera, que tienen aquí en la Antequera, en esta Real Colegiata de Santa María la Mayor y también en la Alcazaba. Pues dos de sus principales baluartes turísticos, históricos, artísticos y patrimoniales. En los cuales Antequera se ha puesto, ya que duda cabe, a la cabeza de la explotación de los recursos turísticos del centro de Andalucía. Hoy estamos para presentar un audiovisual que se encuentra, como he dicho, dentro del plan turístico Ciudades Medias de Andalucía. Siendo uno de los proyectos financiados por dicho plan. Con un claro... Un nuevo concepto del entrenamiento deportivo se encuentra en Antequera. Centro de Alto Rendimiento, el Templo. Situado en Calla Alarife Francisco Gutiérrez, en la urbanización Alvarizas. Centro de Alto Rendimiento, el Templo, son pioneros en los entrenamientos deportivos semipersonalizados. Asesoramiento dietético y acreditados con el título de la NSCA, que es la mayor autoridad en el mundo del acondicionamiento físico y el entrenamiento de la fuerza. Car el Templo se basa en el conocimiento científico y en su aplicación práctica para mejorar el rendimiento deportivo y la salud de todos sus clientes. Entre sus servicios, trabajos de fuerza y potencia. Todo ello con aparatos de última generación. Programa de pilates femenino con máquinas Gravity. Ganancia y pérdida de peso. Y sin olvidarnos, por supuesto, de los entrenamientos en deporte de contacto como el Jeet Kune Do y el Funt Contact. El éxito solo tiene un camino. Y la puerta es centro de alto rendimiento el templo. En el estilo cinematográfico se ha recreado la historia de la construcción de esta Real Colegiata de Santa María la Mayor a través de los ojos de un jovencísimo arquitecto que llegó hasta Antequera para adquirir experiencia y maestría en el arte de la construcción de catedrales. En la producción han participado actores y extras entre los que se encontraban, como van a poder comprobar, personal propio de su historia en Antequera. Este trabajo, que pronto vamos a contemplar, ha sido producido, realizado por la empresa Azafrán Producciones y la interpretación de la Banda Sonora contado con músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Se trata, por tanto, de una pieza que va a tener la capacidad de transportarnos al siglo XVI, al siglo en que fue construida esta majestuosísima iglesia colegial, tal y como vamos a tener oportunidad de ver. Con esta nueva actuación queremos contribuir a elevar, aún más si cabe todavía, el valor de la colegiata, todo lo que en ella se atesora y todas las posibilidades de explotación turística tiene. Debemos recordar también que la audioguía, el audiovisual y las actividades, como secretos y paladares de la colegiata, hacen de este antiguo templo una visita obligada para el viajero que quiere descubrir esta maravillosa y entrañable parte y zona central de Andalucía. Tengo que informaros que en los cuatro primeros meses del año, desde el año 2012, ya han pasado por la Real Colegiata de Santa María y la Alcazaba 12.613 visitantes. Lo que hace suponer que, a pesar de la global bajada del turismo en Andalucía, Antequera experimentará, sin duda, un crecimiento en visitas con respecto al pasado año 2011. Por tanto, tenemos un futuro esperanzador. El Ayuntamiento de Antequera está muy orgulloso, por qué no decirlo, del trabajo que se realiza aquí en la colegiata y en la Alcazaba. Estamos profesionalizando por primera vez en la historia del turismo de Antequera la explotación de nuestros recursos. Nos estamos basando en personas capacitadas y muy preparadas para poner todo lo que tenemos en Antequera, que es mucho, para que pueda ser visto por Andalucía y por España y, cómo no, por Europa entera. Y vamos a seguir trabajando para que una iniciativa indudablemente meritoria siga desarrollando nuestros recursos y nuestro producto turístico, que no es otro que el patrimonial, el histórico y el artístico de interior, que es el que nos ha pasado. Mi agradecimiento, por tanto, a la Red de Ciudades Medias, su responsable Antequera, Matilde de Talavera. Mi agradecimiento también, como no, al Patronato de Turismo de la Costa del Sol, que vamos a seguir trabajando para que Antequera siga siendo Costa del Sol también. Y también, como no, a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que también vamos a seguir pidiendo que apoye decididamente toda la explotación de estos recursos que tanto supone para Antequera. Por tanto, muchísimas gracias. Adelantada ya la enhorabuena, Matilde, y pasamos a ver el audiovisual. Gracias. Aplausos. 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 Reverendísimo Señor mío, una letra de vuestra reverencia recibí en la que me pone al corriente de que por fin se ponen en marcha las obras de la nueva iglesia colegial, proyectada en Antequera por el reverendísimo e ilustrísimo obispo Diego Ramírez de Villaescusa, por intercesión de nuestros amados y santos reyes Isabel y Fernando, que Dios los tenga en su gloria. Juntamente con estas noticias y otras que a mis manos llegan a través de las cartas del maestro Alonso de Monteagudo, me hacen entender que se requieren todo tipo de oficiales para el servicio de esa fábrica, por lo que me haría es gran merced que conociéndome mi oficio, admita hacer algún servicio a mi hijo Diego, al que he instruido en el arte de la construcción de edificios, desde que tiene uso de razón. Yo tendría en muy mucho a bien, si vuestra reverencia acogiese a este mi hijo como aprendiz, y teniendo ahí con qué pasar la vida, no tengo más que decir, sino que pueda servir a vuestra reverencia como merece. Para su servicio, y al servicio de Castilla, de su rey Carlos y la Santa Madre Iglesia, quedo como siempre, muy a servicio de vuestra reverencia, el muy cierto servidor de vuestra merced, don Pedro Fúñiga, de Granada para Antequera, a cuatro días de marzo del año de gracia de 1515, del nacimiento de nuestro Señor. Así que eres... Diego, el hijo del buen maestro don Pedro. Sí, su reverencia. Bueno, 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 muchacho. Veo que tienes conocimientos de planos y construcciones. En este oficio, al igual que en todas las obras de los hombres, lo mejor es empezar por los cimientos. Así podrás familiarizarte con el proceso de construcción. Que no todo son aritméticas y geometrías. Un buen aparejador debe ordenar aquello de lo que es maestro y saber qué son capaces de hacer los hombres que están a su cargo. Sí, su reverencia. Sé bienvenido. Te reunirás con el capataz mayor. Señor, luego podrás reunirte con el alarice para que te admires con los avances de las obras. Gracias, Señor. Lleva esto contigo. Es un salvoconducto que te autoriza a acompañarnos y a hacer cuantas preguntas gustes. Ve con Dios y aprende todo lo que puedas. Gracias. Juan de Durango Sí, aquí, ven.